La actriz lleva casi un mes en Hawái y recientemente sufrió un accidente mientras surfeaba, la consecuencia de este descuido fue expuesto por la misma actriz a través de sus Instagram Stories. En la imagen aparece el moretón junto a la leyenda, Surfina Fermat, que quiere decir, consecuencias del surf. La actriz Eiza González sufre este accidente, ella subió una foto de cómo quedó, tras el percance que pasó. González sufrió un accidente al practicar uno de sus deportes favoritos el surf, la actriz mexicana informó que al estar surfeando en las agua, se lastimó la pierna, cabe recordar que a pesar de que en cada descanso de su apretada agenda social y laboral, la guapa mexicana disfruta de las olas particularmente de Puerto Escondido y Los Ángeles, anteriormente no había sufrido un percance similar. Por el momento la actriz dio a conocer que se integra al Cacelsen Soul, el spin-off de Rápido y Furioso. El papel fue una edición de Último Minuto, y según fuentes dicen que los ejecutivos favorecían a González, pero fue gracias a su participación en Godzilla vs. con, la cual está rodando. Eizo publica la noticia y envió un mensaje a los actores David Leitch, y Jason Stattin, con quienes compartirá escena en este nuevo proyecto. Los comentarios estén abiertos. Suscríbete para más noticias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.